De hecho, le acabo de dar a grabar Y le acabo de dar a grabar para disfrutar Del segundo capítulo del The Walking Dead Vamos a llamarlo 3, New Frontier Porque tengo muchas ganas de continuar Clementine sigue siendo Jesucristo Al igual que nosotros, como mejores creadores de contenido de habla hispana Esto es un hecho Y pese a que estoy resfriado, me duele la cabeza un poquito también No lo vamos a negar Quiero gozarme este segundo capítulo Recordemos algo, en el primer capítulo Que por supuesto tenéis todos los juegos en Youtube En el primer capítulo, nosotros estamos llevando a Javier Que es otro protagonista Clementine nos encuentra y se une a nosotros Digamos que sin hacer ningún tipo de spoiler por conveniencia No sabemos que ha pasado con Alvin Jr. Que es el bebé que iba con Clementine Pero el juego de vez en cuando Pues nos va dando estos pequeños adelantos O teaser de lo que pasó anteriormente Cosa que esto también pues mola mucho Que nos vayan ofreciendo la oportunidad de saber Por lo que ha pasado Clementine Por supuesto también para un cuarto juego Que lo jugaremos pues tener todo el hilo Y justamente acabamos el otro capítulo Que veremos ahora Yo creo que el trailer en el segundo capítulo Nos pondrá en lo que pasó en el anterior Que la hija no Porque no es la hija La sobrina de nuestro protagonista Javier Le reventaron con un tiro en la cabeza Y nosotros decidimos tomar venganza Pues ahora sabiendo todo esto chicos Ahora si vamos a disfrutar ¿Vale? Vamos a gozar de este capítulo De este segundo capítulo Que espero poder terminarlo completo ¿Vale? A ver si podemos terminar este capítulo al completo A ver si podemos terminar este capítulo Desde el principio al final Y luego pasamos como siempre A la sección de animes ¿Vale? A la sección de animes chicos Vamos a ello ¿Eh? A ver mira episodios Directamente nos saldrá el 2 Mira iniciar episodio número 2 Y a ver si nos hacen un pequeño Recordatorio Aunque bueno lo jugamos ayer También te digo Si no te acuerdas es para mirártelo ¿No? Pero vamos a ver que tal Esta serie se adapta a tus decisiones La historia se ajusta según el como juegues Y casi todas las decisiones que hemos tomado Me han parecido buenas Ah mira si que nos está haciendo un recordatorio chicos Aquí es como comenzó todo No pero esto no lo habíamos visto eh Esto no lo habíamos visto chicos ¿Que lo haga él? O sea Mi hermano Que es el marido de ella Es un machista Hostia Y me acuerdo que la besamos y todo Estos son recuerdos No fíjese eso ¿Quieres llevarme contigo? ¿Quieres llevarme contigo? Ya le tirábamos Ya le tirábamos la caña Cuando estaba casada con nuestro hermano Pero es difícil decir no A un nuevo comienzo Siempre quería ir a Noruega Ver las luces nortes Estarás en el aeropuerto Y todavía solo estaré aquí ¡Oh Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Buah claro Es que la trataba mal Nosotros la tratamos bien Pues a ver Tonta no es Tonta no es Como podéis estar observando Tonta no es Chicos David se percató de esto Hostia me está cayendo fatal Vamos a regañarle Vamos a regañarle Que mal me está cayendo ¿Eh? ¿Has dicho eso? ¡Jesús de Dios! ¡No! Estabamos hablando de viajar Y yo solo... ¡No! Definitivamente no lo dije ¡No! Tres días Entonces te quiero Off my couch Y fuera de la puerta ¿Estás cerrado? ¡Bien! Javi 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 Te has pasado Javi Javier ¿Te has pasado un poquito? Claro Es que Es que No sabía que iba a contar eso Si yo llego a saber Que iba a contar eso Literalmente no le digo Que cuente eso ¡Hola Blanca! Ah mira Aquí estamos justamente Donde lo dejamos En el primer capítulo En el medio En medio de ese tiroteo Que tuvimos Que Clementine Pues como no Con los ovarios De Clementine Pues se la saca Directamente ¿Vale? Mariana Mariana Menudo Headshot Le metieron a Mariana Hola Miguel ¿Qué pasa? Menudo Headshot Le metieron A Marianica He cavado He cavado Una tumba Para ella Pero Clementine ¿Puedes dejar de ser Tan putísima ¿Alguien me explica Por qué Clementine Es tan god? Porque yo entiendo Que en un videojuego Tú quieras hacer Un buen personaje Pero es que aquí Se pasaron de buen personaje O sea Aquí directamente Decidieron Oye Mira Vamos a hacer Al mejor personaje femenino De la historia De los videojuegos Y te lo vamos a plantar Aquí delante Para que lo disfrute Se llama Clementine Gózalo Y lo estamos gozando Lo estamos gozando Mira Hostia Le dieron en mitad De las cejas ¿Eh? No te merecías esto Aquí también Este tercer juego Nos demuestra Que no solo Hay que Prestar atención A los zombies Sino a los humanos No podía dejarte sola No podía dejarte sola A ver si Cubrir la tumba Dejar el reproductor A ver si nos cuenta El juego Realmente Donde está Alvin Donde se ha Donde Clementine Se ha dejado Alvin Porque solo hemos tenido Hola mesías Solo hemos tenido Un pequeño flashback De que Se rompió El dedo O sea Se cortó el dedo Con un coche Intentando dejar a Alvin En un coche Y tal Entonces yo quiero Que el juego Nos lo cuente Este juego Tiene un total De 5 capítulos Ya hemos pasado Un capítulo Estamos en el segundo capítulo Es decir Hoy si terminamos Este segundo capítulo Tendremos Casi el 50% Casi el 50% Del juego pasado Y espero Que en este capítulo Ya nos cuenten Más acerca De Clementine Que también Puede ser Que Todo lo que nos cuenten De Clementine Sea En capítulos Posteriores Puede ser Puede ser Hola albarico ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Tío Hiciste todo Lo que fue posible Pero no lo suficiente Para poder salvarla Porque claro Es insuficiente Qué bien te cuidas ¿Eh albarico? Y este seguramente Fue el que El que le disparó ¿Verdad? O uno de ellos Vale ¡Oh! Venimos con Tatuajes ocultos Que seguramente Sean de una secta ¿Quiénes son? Clementine Sabe cosas Y no nos lo cuenta La nueva frontera Anda Como se llama El juego Es una iniciación Vale Pues ahora Se ha convertido En una secta Literal Te están persiguiendo Escapó Hostias Clementine Ofreció al bebé Como sacrificio Yo lo hubiera hecho ¿Eh? Pero Sé que no Sé que no Porque cuando me compré Este juego Me salió Me salió también El cuarto juego Y en el cuarto juego En la carátula Sale Clementine Y el niño ¿Vale? Quédate con nosotros Clementine Quédate con el equipo Y Clementine Y Clementine No lo olvidará Que se va a quedar Con nosotros Bien Bien Os imagináis Que el cuarto juego Y conduce Clementine Ah que conduce Clementine De puta madre Chicos De putísima madre Y tiene 14 años Recordamos que Clementine Aunque parezca Que tenga 25 Y ser Tomb Raider Ahora mismo Es Lara Croft Mejor que Lara Croft Tiene 14 años Vamos a ir recordando esto No No Ursulita No digas eso Hombre Lee Lee Estaría orgulloso Ya ves No pero esta no puede morir Nuestra próxima mujer No puede morir Me ha preguntado por ti Ha salido de la operación Tan bien como se podía esperar Vale Bien Bien Buf Quería ayudar Tanto que casi me obligó Oh Gabe Posiblemente solo sea cuestión de tiempo De que se muera No puedo perderla No me jodas Que en el primer Espérate No puede ser Que en el primer capítulo Hayamos perdido A nuestra sobrina Que en el primer capítulo Hayan herido de gravedad A nuestra Futura mujer Como que sea la mujer De nuestro hermano Ya me entendéis Pero joder Vale Vamos a hablar con el líder Vamos a hablar con Trey ¿Qué es lo que ahora mismo buscamos? Bueno ahora mismo la verdad es que no sabemos que estamos buscando Porque lo único que tenemos ahora mismo Nosotros en mente es sobrevivir O sea no tenemos que llegar a ninguna ciudad No tenemos que llegar a ningún sitio en concreto Como teníamos previsto en juegos anteriores Que por ejemplo en el segundo juego teníamos a la embarazada Teníamos que huir de este psicópata que huimos Teníamos que ir al norte Con todo lo que pasó Ahora mismo la verdad es que no tenemos como ningún sitio donde ir No tenemos nada en concreto Y lo mejor que podemos hacer ahora mismo Es quedarnos justamente donde estamos ahora mismo Lo único que sabemos es que hay una especie de secta Que seguramente querrá vengarse Porque han matado a sus sobrines Seguramente se vaya a morir la mujer de su hermano Y básicamente esa es la historia que tenemos ahora mismo Ahora mismo estamos en una tesitura Que no mucho más allá tampoco tiene Tenemos también que saber más de Clementine A ver que tal A ver como Clementine se desarrolla a lo largo del juego también Junto a Alvin Tengo muchas cosas Muchas preguntas Clementine siempre será la mejor Hombre por supuesto Me gustaría quedarme ¿Por qué? Claro ¿Por qué quiero quedarme? Porque no tengo ningún incentivo A la hora de tener que irme Entonces cuando me dice ¿Te quedas? ¿Por qué no me iba a quedar? O sea ¿Qué es lo que podría buscar fuera que no tuviera aquí? Nada Y eso es lo que yo creo que El juego nos va a dar en este capítulo Nos va a dar un motivo Es lo que ahora mismo le falta al juego Un motivo para seguir continuando Para que siga la historia Porque en la actualidad Ya que hemos llegado a esta ciudad Nos han dejado quedarnos ¿Qué motivo podría tener la historia Para salir a otro sitio? Quizás que nos digan Que en otro lugar puede ser salvada La mujer Eso podría ser uno de los motivos En el cual seguir la aventura Y yo creo que en este capítulo Pues nos van a dar la respuesta A la pregunta que os acabo de poner ¿Sabes? Los juegos anteriores Alguien nos comentaba un plan No uno reforzado Pero el papel sonaba bien Ahora comentamos eso un poquito Era de su hermana Ah, su madrastra Vale, ya Grande Hostia, qué simpáticos Que son aquí todos, ¿no? Qué buena gente Que son aquí todos, ¿no? A ver, al final Daros cuenta Que En juegos anteriores Lo que Lo que la historia del juego Se basaba en Es la supervivencia Porque había empezado Este mundo post-apocalíptico Ahora que ya estamos En el mundo post-apocalíptico Ya no nos sirve La supervivencia Porque la supervivencia Pues ya la podríamos tener Precisamente Aquí donde estamos ahora mismo Entonces No sé vosotros Si tendréis alguna especie De predicción Yo de momento No tengo ninguna predicción Para deciros Pero seguramente El juego ahora Lo que nos va a invitar Es a seguir sobreviviendo A seguir avanzando A ir a algún sitio Por un motivo Un motivo Que como digo De momento No lo tenemos De momento No tenemos un motivo Para seguir jugando Vamos a ser sinceros ¿Eh? Hostia, Gabe Ya la hemos enterrado Ahora Liam De mí que mechan las culpas Pedas de imbécil Sigo estando orgulloso De ti Le tenemos que dar La confianza Porque este pavo Puede ser muy útil A futuro Debo ser un hombre Igual que mi papá A ver Tu papá Era un imbécil Ya eres un hombre Y compórtate como tal Hostia Puede ser que ahora sean Los del tatuaje Blanca Gracias por pasarte Puede que tengamos Que irnos Pero ¿Por qué? Van a ser A lo mejor Contra los que nosotros Nos hemos enfrentado Mira Clementine Macho Que pedazo de Que es Clementine Se me está poniendo Erecto otra vez Hostia Y llevan Llevan zombie En el camión Son los del tatuaje Oh Chicos de puta ¿Por qué no los matan? Ya está ¿Por qué no hemos tenido Que no hemos tenido Que no hemos llegado All the way All the way out Here But unfortunately Badger Here Says You Attacked His man He says You Fired On They Shot First They Killed My Niece Shot A woman In Cold Blood How many Of my Friends Died Because Of You Huh Sounds Like A bunch Of He Said She Said Shit To Me What The Fuck Do You Want An Apology What I Really Want Ojalá Me den La opción De disparar Voy a hablar Con ellos Pero quiero Que me den La opción De disparar Ahora mismo Tío Fact Of The matter Is You Stove From Us You Killed Some Of Us Give It Up Now Get Down Here I Think They Need A Little Incentive Incentivo Incentivo No No Estaba Dindo De la ciudad Pero donde Estaba No No Le dan Daño Que ella No Tiene Culpa No 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 Pero dispararle Matarlos Matarlos Empezar A Disparar Abrir Fuego Abrir Fuego Abrir Fuego Jodidos Jodidos Mira como caen Mira como caen Los cerdos Y Clementine Por que no revienta Alguna cabeza Ahora mismo Clementine Otro Headshot Otro Headshot Mierda Han abierto la puerta Con la granada Van a meter el camión Ahora Enviste esa maldita puerta No 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 Lo van a hacer Lo van a hacer Y van a Estabamos a salvo Veis Esto es lo que yo decía Algo Tenía que pasar Dios Y ahora Que estábamos a salvo Espérate Que esto no ha terminado Te la clavo Te la clavo Como le dije a ella Gas Lagrimógeno ¿Pero quiénes son Estos cabrones Que van tan armados Tío Que momentado Más increíble Espera 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 Esto es increíble Este momento De disparar Y todo Hola Edu Mix ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis chicos? Todos los que van llegando Bienvenidos amigos Bienvenidísimos A este pedazo De gameplay Este juego Que nos sorprende Que nos sorprende Por momentos Dios En toda la frente Te la llevaste puesta Llévate el cuchillo Llévatelo Llévatelo Claro Hay que llevarse el cuchillo Chicos Y ahí está Gabe En la frente Let's go Espero que nadie Queiga aquí Vale Estamos todos Los protagonistas A falta de Clement Solo nos falta Clement Ahí vale Cienso al del coche Nos han traído un coche Gracias Nos vamos con el buga La papa esta Se estaba desangrando Por dentro Bueno 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 Hostia ¿Quién es el del coche? Dios Es que los están mordiendo A todos Tío The Walking Dead A New Fronter Lo segundo Bueno Pero con otro grupo No Aquí también Está el grupo principal Que básicamente Es Clementine Mira Aquí tenemos a Clementine Lo que pasa Que en este tercer juego No jugamos con Clementine Pero la historia Tiene que ver con Clementine Para el cuarto juego ¿Vale? Pues hala Todos los que estaban viviendo aquí Todos a tomar por culo Por nuestra culpa Podríamos decir Porque el motivo De que toda esta gente Esté muriendo Es por nosotros O por nuestra culpa Episodio 2 Pero escúchame Es lo que hay Como siempre hemos dicho Y como mantengo Nuestra supervivencia Es lo primero Las decisiones que tomemos Es para sobrevivir nosotros Es para sobrevivir nosotros Y quien muera En lo que hay ¿Vale? Quien muera Para que nosotros Sobrevivamos En lo que hay Me refería al rumbo Ah bueno Esto es paralelo A Rick Pero chicos Fuera bro Yo considero Que el juego Me está gustando Más que la serie Hostia Hostia El negro Nos va a odiar Le vamos a pedir perdón Pero nos va a odiar Porque ha muerto También por nuestra culpa Por haber disparado Claro A ver Es que un poco De razón lleva Clemente También se había puesto En el En el coche ¿Vamos a hacer Me sentir mejor? Calma Conrad Por favor Lo que sé Es que Si no fuera Para él No Ben No Ben Ben Calma Ben Baja el arma Dije que la bajes Ya Don't touch My uncle again Fuck me Gabe Let him go Hostia Eh Gabe Amigos He dicho Ben Me he equivocado Gabe Tenemos que decir Que está totalmente Ido Porque murió Su hermana Yara como que Quiere proteger A su familia Pero no sabe Cómo hacerlo Como podéis observar Escucha a Clementine Hay que escuchar A Clementine Clementine Es Como la virgen maría Vale Es aquel que seguir Es nuestra biblia Si Clementine dice Fusilaros mutuamente Hay que hacerlo Y Clementine Diciéndole a Gabe Lo que hay que hacer Me parece correcto Esto podría venirle bien La verdad La mesías Sí, sí Literal Necesito alguien De su edad Con quien hablar Ahora Como este babo Intente algo Con Clementine Le corto el pescuezo Lo capo Como intente hacer Algo con Clementine Le hago la capada Se los corto Tengo la sensación De que me estoy quemando Claro Me muero de sed Mirarle los ojos A ella Espérate Esta va a morir Esta va a morir Como tiene la fiebre Está ardiendo Mirarle los ojos Otra menos Te vas a poner bien No No Mirarle los ojos Mirarle las ojeras Hola Diego Los dos sabemos Que va a pasar Hacer una salida A triunfar ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tendrá que hacerle frente A que se va a morir ¿En serio? Pero como No Es que se está reduciendo Drácticamente Nuestra familia Yo cuidaré de él No Pero no puede ser Chicos Que se pudiera a ella All I care about Is him becoming Who he needs to be And it's gonna be on you To make sure That happens No vas a ir A ningún lado No 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 estoy comprando Esto Estoy moriendo Esto Es en los dos Nos Prendas Si lo quieres O no 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 Vale, pues mirad Justo lo que habíamos pedido Entre muchas comillas, lo que pasa que ha pasado De una forma un tanto extraña Habíamos dicho que de momento parecía Que no había ningún otro motivo para sobrevivir Pero es que ahora hay 200.000 motivos Para sobrevivir Nos están persiguiendo La seguridad que teníamos ha desaparecido Nuestra sobrina ha muerto Nuestra nueva mujer Está muriendo Se está desagrando Madre de Dios Hay un montón de otros que están destruyendo el paso subterráneo Demasiado para poder pasar Hostia ¿Qué pasó con los resubidos? Pues ¿Que están resubidos? Vaya, clave Tren en tight es Jesucristo No hay que temer No hay que temer Despejemos el camino Venga, vamos a ello Lo primero de todo es empujarlo Vale, vamos a intentar empujar el carro El coche Para Para quitarlo de en medio No Hostia Están punchadas Están punchadas, chicos Venga, vamos a hablar con la peña A ver lo que dicen Lo conozco desde hace mucho Sí, pero ha muerto su mujer por nuestra culpa Es un día muy negro para él Casi tanto como su piel Más o menos, ¿verdad? Basado el Davish Basado A ver, obviamente tenemos que ir a hablar con él Nos tienen que contar Qué es lo que le pasa o qué es lo que no le pasa Y ahora vamos a abrir el garaje ¿Vale? Ahora vamos a ir al tema del garaje Pero mirad Es lo que estábamos comentando Y lo que estábamos diciendo Que era Es el tema de Eh De que necesitábamos ahora Un sitio donde ir Un objetivo en el juego Y por supuesto que ya tenemos el objetivo Objetivo Ir a la ciudad ¿Para qué? Ir lo antes posible Para que no se muera Eh Nuestra nueva mujer Vamos a llamarla Para que no se muera Kate Que se está desangrando por dentro Está Clementine está con nosotros Clementine está con Gabe Clementine le puede enseñar A sobrevivir a Gabe Y con Gabe Vamos a hablar ahora A ver qué es lo que nos cuenta ¿Vale? Buah, esto va a estar muy guapo Tío Te vi hablando con Clementine Claro Parece buena gente La diosa Y que por cierto Podemos hablar con Clementine ¿No? Hola Clementine ¿Cómo te va todo? Está cabreada Es complicado ¿Por qué? Normalmente estoy sola Tener gente a tu alrededor Es agradable Pero al fin Siempre acaba por hacer daño Porque la gente muere ¿No? O sea Lo que nos acaba Lo que nos acaba De contar Clementine Es que a ella Le gusta Estar sola Porque cuando Está con alguien Y ese alguien Fallece Pues obviamente Pues ya no le gusta Vale Vamos a hablar Con Conrad Conrad Es quien perdió A su mujer Y como Conrad Perdió a su mujer Y la perdió Por nuestra culpa Pues va a estar Un poco cabreado Con nosotros ¿No? Vamos a acabar Con esta vida Y volvamos a Richmond Vale 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 Oye Que buena gente Me creía que iba a ser peor Pero que buena gente Vale Vamos a echar un vistazo En el coche Que está Kate A ver como está Kate Está descansando Bueno Bueno No está mal del todo Y vamos a hablar con Eleanor Que Eleanor es la médica Ella tiene que saber algo Ya casi hemos llegado Vale Bien 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 No va mal No va mal del todo Tenemos las pinzas Que podemos Utilizarlas para Arrancar El coche Yo creo Pero bueno Vamos a intentar Abrir el garaje Oh yeah Ya está Ya está Y cogemos la llave inglesa Cógele la llave inglesa Cógele la llave inglesa Let's go Que salga otro Otra pedazo de llave Pedazo de llave inglesa ¿Qué final eligiste en el DOH? Pues maté a Kenny Maté a Kenny Y luego decidí irme Con Clementine Sola Con el niño Así fui yo ¿Qué gráfica usas? La 3070 Vale Tenemos el cable estante Vamos a utilizar El cable estante Let's go Le coge la llave inglesa Que mal pensado Que sois Vale Esto es Para conectar ¿Y esto qué es? Ah mira 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 Aquí podemos Conectar los cables A la batería De la furgoneta Claro Claro Lo tenemos Chicos Ya lo tenemos hecho Será mejor Que no arruines Mi bebé A ver Espero que no se rompa La furgoneta También te digo Vale Perfecto Ya lo tenemos conectado Ahora lo que tenemos que hacer Es utilizar el cable estante No darle a la manivela Sino utilizar El cable estante Primero tengo que soltarlo Ah ¿Será darle aquí a lo mejor? Ahora puedo tirar del cable Ah Vale Vale Chicos Vale Venga Vámonos Aquí vamos Pero van a hacer Mucho ruido Yo creo ¿Eh? Todo eso es ruido ¿Eh? Claro Mirad Es que estaba clarísimo Es que era 100% obvio Ocúpate de los caminantes Vámonos Chicos A lo John Wick Tiraco en la frente Deja a mi mujer Javi es John Wick Javi es John Wick Y Lara Croft Don Raider Que es Clementine Está todo hecho Checo Estamos justo detrás de ti Hostia Vale No No tengo balas Quítate Le salvamos la vida Vale Vale Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos La furgoneta No No La furgoneta Chicos Pues ahora vamos a mata Nos hemos quedado Sin una furgoneta Para poder salir de aquí Esto es increíble Corre Corre Muévele Muévelo todo Grande Ben Ben No perdón Gave Me equivoco con Ben Y con Gave ¿Eh? Tú Qué guapo Que está el juego Chicos Que habéis visto Qué pasada Cómo le ha metido La pipa en la boca Al igual Que se la metieron A tu ex La pipa en la boca Y le ha reventado La cabeza Tío Y me salva Y me salva El de color humilde Y por nuestra culpa Murió su mujer Qué juegazo Qué momentazo Nos está ofreciendo Este juego Bro Qué momentazo Nos está ofreciendo Este juego Ahora No sé cómo vamos a salir De aquí Porque nuestra furgoneta Ya está inservible ¿Eh? Inservible Wow Corramos Salimos corriendo Y ya está ¿No? Tenemos que salir peleando Con Clementine Te me bajas un tonito No queremos problemas No queremos problemas ¿De acuerdo? ¿Qué diablos? Él se ha ido Todos Estén aquí Y mantén detrás Lo que voy a ver Voy a ver Lo que puedo encontrar Cuidado En tu página Están los enlaces A YouTube De los videojuegos Pero no el de los directos ¿Qué? En la página web Si tú te metes Tienes Sección de anime Y sección de videojuegos Le das al anime Y ya está Hola Amin Vale Pero este pavo Yo creo que nos podría ayudar ¿Eh? No hay que Hay que ir de buenas Yo con la gente Voy de Voy de buenas Hasta que me demuestren Lo contrario ¿Sabes? Hola Mejor tomar aliados Claro Sin correr riesgos Sin correr riesgos Por supuesto Porque Clementine Tiene que estar Con nosotros Eh Dean Creo que era Dean ¿No? Eh Ah mira Está ahí Es ese Si ahora mismo le decimos No te muevas No le voy a disparar ¿Eh? Una gabardina Uh No me termina de convencer Este pavo ¿Eh? Amenazar Hablar Hablar Disparar Amenazar Hostia Que no Que hijo puta Me ha hecho todo el lío Me ha hecho todo el lío ¿Eh? Uh 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 Me acaba de hacer Todo el lío El barbas Jesucristo Ha resucitado Jesucristo Ha resucitado No quiero problemas Vale He visto que se separaron Si ¿Qué pasa? Efectivamente Tus amigos no me dispararían Son buena gente Son buena gente Eso es lo que te puedo decir ¿Qué se te dio con la niña basada? La niña basada está aquí Chicos Oscar La niña basada está aquí ¿Eh? No le quiero disparar No le quiero disparar Ni nada Por el estilo Este pavo Creo que me va a caer bien Vamos coño Tío Tío Macho Que no le puedo dar Que no le puedo dar más rápido Chicos Coño No Hostia Clemente Mira la niña basada Clemente La niña basada Chicos Quienes son ellos Los del tatuaje Comprobar si tiene la marca Me cae bien Me cae bien Me cae bien Se hicieron con el mando de Richmond Hostia Entonces Richmond está perdido Y Eleanor y Kate Van directas Directas a la ciudad Él puede ayudarnos Él puede ayudarnos Voy a confiar en él Voy a confiar en él Voy a confiar en él ¿Qué es lo que nos va a hacer? Y habéis visto Qué nerviosa se ha puesto Clemente El niño Alvin Junior El niño moreno Que Clemente Podríamos considerar Que es su madre Eh Seguro que está en Richmond 100% 100% 100% 100% ¿Por qué? Porque mirad como se ha puesto Clemente O sea le va a dar un ataque de ansiedad 100% Chicos No tengo pruebas Pero no tengo dudas La niña basada Va a ser más basada que nunca Eh Confiar en él Voy a confiar en Jesucristo Chicos Voy a confiar en Jesucristo Chicos En el Barbas Si Clemente me dijera No confíes Pues yo no confío Vale Imagínate que Clemente me diga No Vamos a atarlo Pues lo ato Se llama Jesús ¿Te imaginas? ¿Qué? ¿Qué? Escúchame Acaba de pasar Lo que acaba de pasar Acaba Acaba de pasar De verdad Esto es lo que acaba de pasar Ahora mismo El Jesucristo Chicos Ojo Ah mira Mira Me gusta esto Nos ponen un poquito En contexto De Clemente Eh Vale Adentro ¿Os imagináis que ahora También el chaval En un futuro Es God Es como Blade En la película de Blade ¿Sabéis quién es Blade El cazavampiros? Sería increíble Tararear una canción Y él solo se tapa la boca Qué putísimo Qué putísimo pro Qué putísimo pro Déjeme entrar ¿Cómo? Vale Una putísima ama Esta viene de guacanda mínimo También te digo ¿Sabéis dónde está guacanda? Pues eso Aquí Clemente Tiene 14 años Chicos Gracias supongo Chicos Me acaba de llamar chico Sus padres están muertos Vamos a decirle la verdad Siempre estoy tratando Siempre estoy tratando De cuando conozco Alguien nuevo Fiarme de esa persona Como podéis observar Siempre Me sincero Con esa persona ¿Por qué? Porque considero Que aunque Clemente Puede vivir sola Por supuesto De alguna forma Al llevar la carga Porque es una carga Del Junior Como que nos pueden ayudar Y si no Pues siempre nos pueden servir Como cebo Para los zombies ¿Vale? Entonces yo siempre Soy buena gente Caos en menos de un minuto Siento oír eso Le pedimos Nos hacemos su colega ¿Sabes? Eva Oye me gusta el nombre De Eva No No Habéis visto De que equipo son Aunque Clemente Hostia Es que hay mucha información Chicos Que no quiero que nadie Se lo pierda Clemente Ha dicho Que estos pavos Del tatuaje Eran Personas buenas Que se transformaron En personas malas Como que Ha dejado Entrever Algo así Como que Eran un buen grupo De gente buena Pero que Llegaron gente mala Y se transformaron Como en un grupo malvado Y ahora Nos están poniendo La parte Donde eran buenas La nueva frontera Me parece bien Yo invito a la cena Me parece perfecto Algo los hizo Cambiados No se corrompieron Esa es Esa es Esa es Oye como me mola De verdad No entiendo Como la gente dice Que este juego es malo No lo puedo entender Tengo que hablar contigo Hostia A ver Cuéntame Clemente Que te pasa Lo que te dije antes No es toda la verdad ¿Cómo? Era una de ellos No Todos son monstruos Ellos tenían comida Sus ministros Hostia Dime que puedo confiar En ti Por favor No way Believe me I just had to explain Because if they're really In control in Richmond I can't let them see me I just Can't So when we reach the other side Of this tunnel I'm leaving Oh You all planning on joining us? Shh Clementine lo tiene jodido Porque el niño Es que está con ellos 100% ¿No tienes una llave inglesa o algo? Esa 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 es Pero 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 a mi Acabais de ver Acabais de ver Hortia con el bárbaro ¿Tú? Pero bueno Qué guapo Qué pasada Esto tiene de todo Joder Este está desconfiando de Clementine De prisa ya casi están aquí Coño Voy, 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 voy Dios Yo no puedo Hay demasiadas ¡Pero ayúdame! Dios Cuidado eso ¡Ahora! Ok, vamos Recordemos que era un vaibolista Profesional Yo no tocaría esa arma, chica ¿Eres oye, cowboy? ¿Qué diablos estás haciendo? Yo también he oído ¿Verdad que yo soy estúpido? Acabais tu pequeña historia ¡Ahora! Nosotros Tenemos que seguir adelante No 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 me hagas No me hagas Que te reviente, hermano Es una de los nuestros Desenfunda en la pistola Chicos Y le reviento la cabeza ¿Eh? Si quieres dispararme ¿Qué hace? Que me lo cargo, eh Me lo afeito, eh Me lo afeito, eh Ni con Clementine Te vuelvas a meterte Con Clementine Nadie se mete Está muerto Está muerto, no Está durmiendo Está durmiendo Está durmiendo Tenemos que superarlo Tenemos que superarlo Vamos a otra cosa A otra cosa Vamos a ir Hombre, yo creo que la decisión Yo creo que la decisión que acabo de tomar Es la mejor decisión que podía tomar Sin lugar Sin ningún tipo de duda, eh Yo creo que todos y cada uno de los que estáis aquí Estáis de acuerdo con lo que acaba de pasar Conrad ¿Dónde está Conrad? ¿No lo hizo? ¿No lo hizo? ¿No lo hizo? Conrad Fracasó Nos atacó Vale Le cuento la verdad, eh Le cuento la verdad, chicos ¿Dónde está la chica? Es de la nueva frontera Le contamos la verdad a todo el mundo Para que veáis la buena persona que soy, eh Iba a decir que ojalá nunca te hubiera conocido algo así, eh Porque todo el mal que le está pasando es cierto que es por nuestra culpa, tío Pobrecillo Pero como veis Hemos contado prácticamente la verdad de todo Yo creo que es lo que teníamos que hacer Y por supuesto Las decisiones que hemos tomado Como reventarle con un turno en la cabeza Ha sido por el bien de Clementine Y quiero ser positivo Puede que ya estén comiendo Puede que todo vaya bien Aunque obviamente no va a ir todo bien La pistola La verdad es que tendrían que haberle recogido la pistola de Conrad La verdad Se ha quedado en el tren O por lo menos nosotros no hemos visto que la hayan cogido Que la... Ha podido coger Dean Sí ¿Es Dean como se llamaba el chaval? Hostia Hola Yagi Y ese es nuestro coche O sea que sí que... Sí o sí están ahí ¿Eh? Hostia Y han dejado ahí a Kate No me jodas Su madrastra Se adelantó a buscar ayuda Y no ha regresado Hostia No dejaré que muera No dejaré que muera No podemos dejar que muera Ahora Ahora os voy a volver a explicar el lore de esta baba De Kate Por si alguien de los que estáis aquí No sabéis cuál es el lore Pero por haceros un pequeño resumen Kate Era la novia de nuestro hermano Que se llamaba David Pero nosotros la hemos besado Porque ella realmente nos quiere a nosotros O sea Kate realmente quiere a su cuñado Que somos nosotros Si puedes salvarme Nos vamos de viaje a Noruega juntos Claro Lo entendiste No pero escúchame Es que Yo creo que no va a sobrevivir Hostia el pavo este ¿Te de nuevo? ¿Te de nuevo? ¿Te debes tener algún tipo de deseo de muerte? Ella necesita ayuda médica Y ¿Te ayudaste a una de nuestras personas? Uh-huh ¿Cuál es tu punto? Después de lo que hiciste a nuestras personas? No estoy obligado a ayudarte a nadie Sé que ambos tenemos una pared de aquí Pero podemos cerrar eso más tarde Ella necesita ir al hospital O ella va a morir Hijo de puta Es madre Que realmente es su madrastra Pero es su madre Puedes cerrar esto Si quieres Por favor Kate Stein Ella necesita ayuda No me siento que no tengo un corazón, ¿vale? Pero tus personas empezaron todo esto en primer lugar No olvidemos lo que hiciste en Prescott Lo que hiciste a nuestra casa Prescott, ¿verdad? Esa situación toda fue una maldita Se sucedió Se ha pasado No puedo hacer nada Por favor Hay que suplicar en este momento Hay que suplicar Tirar las armas Yo estoy yendo a la desesperada, ¿eh? Estoy yendo totalmente a la desesperada, chavales Y porque Jesús lo ha dicho Es que Jesús Hazlo por Kate Es que Jesús Ha dicho Tenemos que seguirle la corriente Por lo menos por ahora Entonces Yo también le voy a hacer caso a Jesús Si quisiera matarnos Ya lo habría hecho ¿Veis? Jesús lleva razón, chicos Dios, como churro arco, ¿eh? Vamos, Kate Vamos, Kate Por favor, sobrevive Que todo esto sirva para que sobrevivas Por favor What the hell's going on out here They said they weren't here to hurt anybody So I was trying to see if they Oh, my God ¡Hostias! ¡Es el hermano! ¡Es el padre! ¡Es el marido! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo, tío! ¡Hostias! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! Hostia, hermano Pero esto es increíble Esto es increíble, chavales Pero qué auténtico juegazo es esto, loco ¡Fua! No puedes dejarlo aquí No voy a dormir De verdad Qué auténtica locura, chicos ¡Buah! Y el capítulo 3 Que se llama Por encima de la ley Y mirar quién está aquí Mirar quién es este Jesúsito de mi vida Que eres Niño como yo Está en el capítulo 3 Su gente mató a su hija Y se lo vamos a contar Y se lo vamos a contar Y su gente disparó a su mujer Y a su hijo le apuntaron a la cabeza ¡Buah! ¡Qué locura! ¡Qué auténtica locura! Pero, como ya sabéis Vamos a capítulo por directo Así que en el próximo directo Tendremos un nuevo capítulo Porque ahora tenemos que ir a la sección de anime, chicos ¡Adiós! ¡Feliz playing!